¿Por qué tanta muerte? No todo el mundo sabe morir. ¿Eso soy yo? Me siento como paranoica. Natalia, ¿qué pasa? Nada. ¿Sabes qué creo? Que estás mintiendo. Natalia, ¿dónde estás? Cansaste de estar en el bando de los tontos, ¿sabes? El resto cuando lo compruebe. Dos meses buscando la borda de las partes, me aparece a 20 kilómetros de su casa. Es el marido, el principal sospechoso. No tengo nada que ocultar, comisario. Es que no sé nada. Mamá. Te quiero mucho. No te puedes esconder. Lunes a las 10.9 centro. La ves por Telemundo o no la ves.